Hoy el video de los Vueyes Bolas de Verga Hoy el video de los Vueyes Bolas de Verga Hoy, hoy, hoy vamos a rapar a mi compadre aquí Perdió una apuesta Le pegó a Echeperro Y De cabellera Y este viejo dice que si este güey se lo corta Él también se lo va a cortar, va Pero pelón Hierro pues Y el puré lo anda haciendo de verga, plebes Dice que ya le cortamos el pelo pura verga, pero Ahorita van a ver Ahorita van a ver Ahí lo tiene ¿Qué tiene haciendo el puré, güey? Según él está lavándolo de asiento, va Según él ¿Ya ha comido el juicio? Mira qué bonita melena, viejillo Qué bonita melena Es nomás, güey La pleba está sin negocio, pues Está sin oficio, no hay a qué hacer A ver, a ver A ver, güey, ¿quién es de la cachucha? Ingatumadre, güey Ingatumadre, güey Ingatumadre, anda a volar pelo, plebes, ahorita Qué es eso, güey Qué es A ver Mira, hay de las buenas Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy A ver, el viejo le vale verga, a ver Ven pa' acá, a la verga Ah, güey, la cajaste Me hubiera dicho el primero de los garices Porque yo le he dejado la boca Él, güey, ahí Córtame No, cortame Por si, ponla a la verga A ver, a la verga Él va a durar como dos horas Cortado con el pelo si lo haces tú para peluquero se lo habría dejado aquí larguito así como como tijeras como tijeras como el banco rosa barber coque barber shop así se ve aquí se lo tienes que meter para arriba espérate aquí vamos a hacer una trencita y el hijo ahorita sigue puréa aquí en quien sigue cuando está pinche salsa el otro verga también se fue el Fabián no al Fabián lo mandé yo a la tienda pero esto está nuevo es pelón también aquí aquí es un cuadrito aquí nomás hasta aquí hasta aquí así es un cuadrito y así guardada la verga va a parecer que lo acaban de sacar del centro este verga y aquí nomás es como ándale la plebada siendo de la suya son luchadores así es ya no me corten nada ya no me corten nada que sea la mitad mujer la mitad hombre te dejen te dejen te adivino en quien voltea voltea para acá a la vuelta vuelta así quedate así quedate se ve limpio parezco patrulla las TJN ya todo lo perdían si pare el hijo de guapo rosa va haciendo todo eso verga tuvieron que ver mis peces pero ahí se va la verga es un pelero ya trabajo de la peluquera vamos a la verga te quedo chilo la neta va como lo tenías llegó ahí eso es la hora de decir a usted te voltea van de verga un corrido de un corrido de un corrido de un corrido quiero no, 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 no ese no el que te sabe va jala, jala no completo ni los 20 pero las ganas me sobran y si hablo de trayectoria me gustará de mi afán soy nacido donde las palmas tocan el cielo de los hijos yo soy el cantante viejo también te quedo bien va como estaba te mira limpio ahora si para el hijo de guapo rosa como la rola jacu jacu timón y pumba a ver timón y pumba ay no más mira como viene el viejo con todo lleno de trencita viejo estamos haciendo corte de pelo gratis aquí que rollo jajaja 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 volteate de la vuelta vamos eh wey no se te ve mal se te ve mal se te ve un perro jajaja jajaja levanta la cabeza para arriba wei vale verga quítale el pelo a esa verga Ponte aquí ya no te vas a hacer nada Espérate verga Hasta aquí llega el video con mi compo Pelón El Pelón ya Quedaste aquí ya volcate No te quedo bien No traes un pensión Está como la Cherokee No te resuelves Está como la Cherokee Hoy se acabó el video En las quesadillas del camarón Rapamos a varios Pero la neta se nosaron papás Mamás, hermanas Y valió verga pues No van a salir del video Y cejas, volaron cejas Pero pues valió verga Espero y les guste este video Ven Violeta ven Me vale verga la Violeta Compa Lupe Beltrán Un saludo compa Lupe Hoy, hoy, hoy Hoy hay video Hola, hola Y hoy saludo también Un saludo cordial Para mi compa Frijol Y compa Tanque Hasta la pinta de Winchester Le va Saludos Del rifle Winchester No, de la prisión Winchester El cilindro El cilindro El cilindro El cilindro Valió verga Por el desmadre Pero es cura de la buena Y aunque penitas vamos Que el rapado ya les suena Por los manos conocen Y escuchen bien el corrido Andamos en las motos Y andamos en recorridos